¿Qué tal amigos? Espero sigan teniendo un excelente día y sean bienvenidos a una transmisión más de este su canal Vecino Político. Mi nombre es Cristian y ahora resulta que Alito Moreno, amigos, se quiere vengar de Fernández Noroña después de que presionó en la comisión de gobernación para que fuera expulsado. Fue uno de los artífices el diputado Noroña para que fuera destituido Alito Moreno, pero Alito no se deja y trata de darle de baja al diputado Noroña, así como dice ruido en la red, peor que la rosa de Guadalupe, Alejandro Moreno se vengó de Morena después de que fue desconocido como el presidente de la comisión de gobernación. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Resulta que el diputado Noroña publica en sus redes sociales, amigos, este tuit. Ahora resulta que Alito Moreno, que ya no preside la comisión de gobernación, pretende darme de baja de la misma cuando no tiene facultades para excluir a ningún diputado de la comisión. Es derecho de cada diputado formar parte de tres comisiones. Y sube esta imagen del oficio que le mandan al coordinador del grupo parlamentario del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, donde le informan que por instrucciones del diputado Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política, me permito remitir oficio suscrito por diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación de Población y Gobernación, por el cual comunica que el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña causa baja de manera automática de la Comisión de Gobernación y Población, lo que comunica usted para los efectos parlamentarios que correspondan. Este fue el oficio, amigos, que enviaron al grupo parlamentario del PT, pero pues Noroña ahora sí que le dijo pues que no puede excluirlo, ¿por qué? Porque él ya no es presidente de la de dicha comisión, amigos. Esto pues ha quedado bastante claro que los diputados ya no lo quieren en esa comisión, pero habría que ratificarlo en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, pues Alito salió igual despotricando cuando se enteró de esta destitución de la Comisión de Gobernación. Lo que hicieron los diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y simulación. Ellos no tienen la facultad para cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México. El país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia como para desconcentrarnos en un circo más de morena. Yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo. Mi prioridad, escuchen esta idiotez que dice, es trabajar para que México no siga cayéndose a pedazos, a darle. ¿Cómo se atreve a decir después de todo lo que se ha escuchado en esos audios a decir que su prioridad es trabajar por México? Claro, trabajar para que siga saqueando a los campechanos, a los mexicanos, ahorita que está en la misma Cámara de Diputados, porque ya también lo oímos en el audio, ahorita que llega a la Cámara de Diputados, vas a ver cómo van a empezar a fluir las cosas, hablando sobre todo de dinero, el cual Alito a través de extorsiones consigue, a empresarios consigue obtener los recursos para poderse luego hacer de esas casas, de esas enormes casas en lugares exclusivos, a costos extremadamente bajos, costos irreales, así de sencillo amigos. Pues los diputados y diputadas federales del PRI ya salieron en defensa de su presidente, era de esperarse, pues son obviamente entre esas diputadas pues están seguramente las que tienen controladas Alito con los PACs y acusan que la convocatoria de los diputados de Morena a sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación custodiados por la Guardia Nacional es ilegal, además de ser rubricada por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados. Pues qué acusan en esto, qué es lo que dicen en este comunicado, básicamente que la sesión de trabajo de esta comisión citada el día de ayer que se realizó fue completamente ilegal, ya que cuando menos debió haberse notificado a los integrantes de dicha comisión al menos cinco días antes. Así que con esto señala que la convocatoria a esta sesión de la Comisión de Gobernación resulta improcedente y por eso carece de validez. Andrea Chávez por su parte pues también ya denunció y pues exhibió a Rubén Moreira por no responder el oficio de solicitud para sustituir a Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación. Andrea Chávez se alegra de saber que la comisión aprobó por unanimidad de los presentes una solicitud a la Jucopo para destituir a Alejandro Moreno de su presidencia. No desistiremos hasta que el diputado Moreira atienda nuestra demanda, el pueblo nos lo exige. Este es el oficio que envía Andrea Chávez. Digamos que Noroña fue el que presionó ya en plena comisión para que fuera votada la destitución de Alito de la presidencia. Pero Andrea Chávez fue la primer diputada de Morena que presentó un oficio ante el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, que fue este el día cinco de julio del presente año, y en el asunto señala solicitud de sustitución del diputado Rafael Moreno Cárdenas de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, pues incurre en conflicto de intereses al continuar ocupando tal cargo, a pesar de que actualmente existen investigaciones penales y administrativas en su contra, pues hechos que imposibilitan su trabajo como presidente de dicha comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que precisamente, amigos, lo están investigando. Pero pues no respondió Moreira. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Andrea Chávez? Pues le solicita una respuesta formal el 26 de julio y dice en atención al oficio del 5 de julio y a 21 días de su recepción solicito respuesta por parte de la Jucopo a fin de conocer el seguimiento que se dio a petición de suspensión del diputado Alejandro Moreno Cárdenas de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación. Así que estuvo muy insistente de manera oficial, al igual que varios diputados. No fue la única que presentó esta. Ella fue la primera, amigos. Pero pues ya vimos el diputado Moreira, que es brother de Alito, pues obviamente no lo quiso tumbar o no se le dio la gana y hasta el día de hoy Andrea Chávez dice que no le ha respondido y eso que este tuit lo subió el 10 de agosto. Imagínense, al día de hoy no ha recibido la diputada una respuesta por parte de Rubén Moreira. Es increíble que lo defiendan a pesar de que existen investigaciones. Olvidémonos un rato de los audios. Es una persona que está siendo investigada, por lo tanto, no puede desempeñar ese cargo por el dichoso conflicto de intereses que marca la diputada Andrea Chávez. Los usuarios de redes, pues obviamente, se le van con todo a Alito Moreno. Cínico, un delincuente como tú, Alejandro Moreno, no tiene credibilidad después de que publicara este tuit que les mostré hace unos momentos, el país inmerso en un caos. Y tratando de sacar de contexto todo esto porque el que está haciendo una cortina de humo, amigos, es Alito Moreno. Él es el que busca desconcentrar y armar un circo porque las evidencias ahí están. De verdad que es increíble que todavía existan jueces que se pongan del lado de los delincuentes y no de las víctimas que son los ciudadanos de México, sobre todo de Campeche, amigos. Alexis Daniel, ya solo falta que el pleno haga lo suyo para remover a Alito Moreno de la presidencia de la comisión de gobernación. Este es uno de los muchos golpes políticos que te espera Alito. Ojalá termines en la cárcel. Este fue el mensaje de este usuario que obviamente, pues se nota leguas que no le gusta para nada que Alito siga disfrutando de este fuero como diputado. Rivelino fue un poco más agresivo y además le lanzó un reto a Alito Moreno. ¿De qué se trata? Pues sencillo. Lo retó a que sin avisarle a nadie se suba al metro Pino Suárez a las dos de la tarde vestido con su camiseta de Alito aquí, que diga Alito, y des un discurso contra el gobierno actual, o sea del gobierno del presidente Andrés Manuel, te juro que te vas a llevar unos, unos, ya saben que amigos, sales en ambulancia, así se lo mandó a decir Rivelino, usuario de redes sociales, amigos, así que esto es lo que ya definitivamente Alito ya perdió total credibilidad, nadie lo quiere, y si sigue con esta estrategia de querer verle la cara a la gente con estas mentiras que sale a decir, de verdad que su carrera política se va a ir al caño, la verdad es que parece esos boxeadores que que resisten y aguantan con tal de no querer dejar la pelea, pero al final de cuentas termina siendo peor la situación, y esto pues va a tener que pasar porque la verdad tiene una cola enorme para que la fiscalía lo investigue y le puedan comprobar y fincar responsabilidades. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede en las próximas semanas amigos, pero yo sí creo de que el Morena, las investigaciones que se están realizando en Campeche, tienen que llegar a ese punto, si no esto se le puede voltear la tortilla. Los mexicanos queremos resultados y queremos que se regrese al pueblo lo robado. Así que también creo que hay que comentarle a Laida Sanzores que también presione un poquito más las investigaciones para que pueda la fiscalía incluso ya solicitar el fuero de diputado y ya pueda empezar a enfrentar la ley a Lito Moreno amigos. Así que amigos hasta aquí la noticia el día de hoy espero que les haya gustado, si el video fue de su agrado los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y regalarnos también ese poderoso like que nos ayuda a crecer y también los invito al canal alterno Politiquero Noticias donde podrán encontrar igual noticias actuales y de la política de nuestro país. Por mi parte es todo amigos, sigan teniendo un excelente día, nos vemos en una siguiente transmisión. Es cuanto.